Tenemos una nota de Renzo Marcey que resume el debate de ayer. Luego vamos a estar con Fernando Tuesta y Vito Andrés Ponce. Adelante. Para ellos crearemos el programa Pensión 65, que les dará 250 soles mensuales a todos los adultos mayores que trabajaron toda su vida y no tuvieron la oportunidad de cotizar. Trabajaremos en mejores textos escolares adecuados a la realidad y costumbre de cada región y obviamente trabajaremos de la mano con los alumnos a quienes les volveremos a dar su calzado escolar, los buzos escolares. Durante el gobierno en el cual fue usted primera dama, se esterilizaron a más de 300 mil mujeres pobres sin su consentimiento y usted tenía 26 años, no era una niña. Además de eso, una persona cercana a su equipo de campaña es el doctor Aguinaga, que era ministro en ese entonces. El doctor Alejandro Aguinaga ha sido investigado y no ha sido encontrado culpable de ninguna manera. Repotenciaremos y modernizaremos nuestra Policía Nacional, a quienes le daremos las herramientas y obviamente los sueldos para que ellos puedan patrullar y estar más tiempo en las calles. Su padre se declaró culpable por delitos de corrupción. En el 2006 usted fue financiada por una familia que estaba acusada de narcotráfico y usted ha dicho que esa plata no la va a devolver. ¿Cómo creerle cuando usted proclama la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico? Yo me enfrenté a Vladimir Montesinos. Usted, en cambio, hizo el levantamiento de Locumba, según declaraciones propias del señor Montesinos, en el año 2006, para encubrir su fuga. Solo quiero señalar, y menciono lo anterior, de que siempre he luchado contra las dictaduras. Combatía la dictadura de Sendero Luminoso, que quiso implantarse en el Perú, y combatía la dictadura de la década de Fujimori, con honor. Y para poner un punto final a la delincuencia y a las bandas criminales, hay que poner alto a la impunidad. Son las mismas personas que estuvieron en el régimen de Fujimori y Montesinos las que hoy día acompañan a la congresista Fujimori. Si no, veamos dos casos. La asesora que coordinaba con Montesinos cómo limpiarle el rostro de las atrocidades que hacía el régimen Fujimorista fue la que en el debate técnico hacía las promesas sobre derechos humanos. Quisiera aclarar en primer lugar que Milagros Maravilla, Alejandro Aguinaga, no tiene ninguna condena ni ningún proceso. Son personas intachables, como la gran mayoría de todas las personas que trabajan a mi lado. Yo no tengo ninguna acusación de violación de derechos humanos. Siempre he colaborado con la justicia, y esa misma justicia que me absolvió a mí, condenó a su padre, congresista Fujimori, por violador de derechos humanos y por corrupto. El comandante Humala, está acusado de sobornar testigos en procesos por violación de los derechos humanos, y ha intentado dos golpes de Estado. Yo no tengo ninguna acusación de violación de derechos humanos. Siempre he colaborado con la justicia, y esa misma justicia que me absolvió a mí, condenó a su padre, congresista Fujimori, por violador de derechos humanos y por corrupto. Nuestra campaña se ha caracterizado por tener un único plan de gobierno, un solo discurso, y decir las cosas claras. Y lo que está claro es que la economía social de mercado establecida en la Constitución de 1993, genera competitividad. Congresista Fujimori, ustedes hablan de la flexibilización laboral. Esto implica reducir vacaciones, horas extras, los feriados, los dominicales. Esto implica justamente consolidar los servicios no personales, los CAS, entre otras modalidades de precariedad del trabajo. Lo que buscamos es que los papeleos, los trámites, sean mucho más rápidos. Se demoran muchísimas semanas en lograr ser formal en nuestro país. Y eso es, en realidad, lo que estamos buscando. La lógica de crecimiento económico con exclusión, desigualdad, pobreza, marginación, para nosotros no es sostenible. Nosotros planteamos una economía con inclusión social. Para que nuestra economía siga creciendo, tenemos que generar confianza. Y confianza significa tener un solo discurso. La imposición es propia de las dictaduras. La concertación es propia de las democracias. Y si nosotros estamos concertando, hoy día estamos logrando convocar una gran mayoría de peruanos que están apoyando el proyecto Gana Perú. Bien, este es un extracto de alguna de las intervenciones de los dos candidatos. Estamos ahora con Fernando Tuesta, politólogo, él es director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica. Y estamos con Víctor Andrés Ponce, que es analista y periodista. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, ¿quién ganó? La pregunta de siempre, después de un debate, ¿no? A ver, más o menos la idea de quién ganó es luego qué impacto pueda tener, obviamente, sobre los electores. Claro. Lo que importa. Creo que en los debates no se puede ganar por puntos. O se gana de manera clara, o simplemente el impacto que pueda tener sobre la opinión pública es bajo o nulo. Y creo que eso es lo que ha sucedido. Creo que los que dicen que van a votar por Keiko han visto seguramente que ya gana y viceversa. En realidad, el debate de ayer hizo extrañar los debates de segunda vuelta del año del 90, 2001, 2006. La verdad que son dos candidatos disciplinados, de una manera articulados, sus propios discursos, pero también es claro que son dos candidatos que, en vista de esta estrecha competencia, van a ser candidatos que van a tener una serie de dificultades para desarrollar liderazgos que creo que este mismo debate no ha mostrado. No ha mostrado. Es una primera impresión. Muchas gracias. Bueno, ¿quién ganó? Bueno, si uno dice que ganó Keiko Fujimori, ahora la cosa está tan polarizada que le dicen fukimorista. Si uno dice que ganó un mal, le dicen que es un malista. Y hay quienes optan por decir empate para no hacerse problemas. Yo quiero referirme a lo que han dicho comentaristas internacionales, que han visto directamente el debate. Por ejemplo, CNN en español transmitió, con tres connotados con comentaristas latinoamericanos, todo el debate íntegro. Los tres señalaron que Keiko había impuesto sus objetivos en el debate, que había ganado. Oppenheimer se ha pronunciado en un sentido parecido. Mira, yo diría, sin temor a equivocarme, que Keiko ganó el debate por lo siguiente. Keiko llega a este debate habiendo impuesto un escenario alrededor del tema económico, el plan económico, el plan de gobierno de Humala. Pero Humala, en las últimas semanas, había logrado desarrollar un contragolpe político, poniendo el eje de corrupción y el pasado del gobierno de Fujimori como eje de la campaña. Y eso se ha reflejado en las encuestas. Por eso las curvas se han acercado. Eso es lo que ha estado, digamos, horas antes del debate. Keiko en este debate ha demostrado, primero, que es Keiko Fujimori, que es un ente diferente a Alberto Fujimori, que tiene un discurso propio, tiene una manera de expresarse, tiene una energía propia. En segundo lugar, durante todo el debate, ha hecho dos o tres gestos audaces que hasta podrían ser calificados de dramáticos. Diferenciarse nítidamente de su padre. En el momento en que le dice, por ejemplo, a Ollantumala, vaya usted a debatir a la diroes, yo soy Keiko Fujimori, eso en el Fujimorismo es un terremoto. Por las características, y en eso podemos coincidir, por las características que tiene el Fujimorismo. Eso es un terremoto. Pero al final, incluso cuando Keiko, digamos, termina el discurso y cuando ella dice que por mis hijas, da los nombres de sus hijas, yo prometo que no van a sufrir, no van a llevar la cruz que yo he llevado. Lo que está diciendo es que va a limpiar su apellido, es decir, está de una u otra manera cargada de una simbología de parte de Keiko Fujimori, de establecer un claro deslinde con el gobierno de su padre. Y yo tengo una sensación, si ella en esta semana y luego del debate logra establecer claramente un deslinde con el gobierno de su padre, definitivamente tiene el mayor margen de maniobra. Y el debate no lo habría logrado, digamos. Yo digo que lo ha logrado, lo ha logrado pasar un mensaje que de una u otra manera va a expresarse seguramente en estos días que se vienen. Mire, eso es muy sensible para el lector común y corriente para el hombre de la calle. Yo he escuchado conversaciones en los mercados, en las plazas, donde este era el tema, el padre está detrás, y ella ha hecho dos o tres gestos audaces que podían indicar claramente un deslinde. Ahora, si ella continúa en estos días, en ese sentido creo que tiene más margen de maniobra, más posibilidades de acercarse a los indecisos. Y en el caso de Ollantumala, ha cumplido su libreto, pues, ¿no? Ollantumala ha ido a firmar el liderazgo que tiene, y por otro lado a tratar de morigerar algunos filos que tiene en su imagen. Ahora, yo no sé si esta idea de atacar permanentemente durante todo el debate y Keiko apareciendo, contragolpeando, lo va a ayudar bastante. Finalmente es el tema de un hombre y una mujer, ¿no? Bueno, efectivamente, digamos que Keiko Fujimori tenía que tratar de, más allá del problema del deslinde con su padre, y ella es mujer y es joven, entonces ella tenía que dar la imagen de autoridad, de firmeza, de fuerza, de estadista en última instancia, ¿no? Y él, más bien tenía que, como dice Víctor Andrés, morigerar esta, digamos, aureola de hombre autoritario, etc. Entonces tenía que mostrar una figura más bien dialogante, concertadora, suave, ¿no? ¿No? ¿Lograron ambos sus objetivos en este terreno? ¿O de repente no eran esos sus objetivos? Estoy equivocado. No, es cierto que el objetivo de ella era, claro, ¿no? Tratar de tomar distancia en relación al gobierno de Alberto Fujimori, pero es obvio que ella está allí porque es Fujimori, porque si fuera una Yoshiyama no estuviera ahí. Marta Chávez era la más conspicua Fujimorista y la más acabada, digamos, y refinada en algún sentido del perfil del Fujimorismo, y no le fue bien en las elecciones del 2006. Keiko Fujimori está allí porque es Fujimori, no porque es Keiko. Obviamente, ella necesita distanciarse de la figura del padre, porque es parte también de la estrategia. O sea, ¿cómo oían tú mal en el sentido de tratar de morigerar? Tú lo has dicho en su discurso. El tema es, ¿es creíble? El tema es, ¿logra, digamos, introducir ese mensaje? Yo, la verdad que no lo creo. No es que no le crea a ella en general lo que nosotros decimos acá importa poco, sino cuántos votos, qué nivel de impacto tiene sobre la intención de votos. Y estamos hablando de una campaña que se reduce a un sector muy pequeño del electorado, muy pequeño. Todo el resto, arriba del 90% casi, ha decidido su voto y no lo va a hacer cambiar nada. Este debate y probablemente los eventos que vengan hacia adelante. Estamos delante de una de las elecciones más cerradas que se recuerda en la historia republicana, salvo la del año 62, no encuentro una parecida. Lamentablemente estamos entrando en un túnel de jurididad en estos días, porque no tenemos, o no se pueden hacer públicos los sondeos. Creo que lo que se viene, sí es cierto, es cuál de los dos logra tratar de conectar con aquella sensibilidad que la gente necesita y justamente de aquel pequeño porcentaje. Por lo demás, ese pequeño porcentaje también se puede distribuir según lo que ya se ha distribuido la intención de voto. Finalmente, la segunda vuelta se gana por un voto, no se gana por porcentaje. Creo, sin embargo, Jaime, que hay una serie de elementos de medición que se nos escapan a todos. Y por eso es que estamos entrando camino a un 5 de junio de pronóstico absolutamente reservado. Hemos hablado acá mismo sobre los peruanos en el extranjero, pero también el sector rural, que por más buen trabajo que sea, nunca logra tomarse esa fotografía clara que sí se puede hacer en el caso de Lima. Nuevamente repito, estas campañas tan cerradas exigen y requieren de estrategias y una finura para poder lograr captar a ese elector indeciso que por lo demás es muy exigente. Este permanente duda exige mucho de ambos candidatos y puede terminar seguir siendo un indeciso votando, por ejemplo, por Nulo Blanco. Bueno, si Keiko en este debate logra levantar las resistencias que genera el vínculo con el pasado, y esto le permite dirigirse de una manera más favorable hacia los indecisos, lo que queda sobre la mesa son los 5 programas de Oriente Humala. Y lo que queda es más o menos el humor, las resistencias y los rechazos que se han generado en esta campaña de segunda vuelta. Eso lo han registrado incluso las encuestas de ustedes en la Católica. Entonces, si eso lo ha logrado Keiko, ese mensaje estaría viajando. Ahora bien, en el caso de Oriente Humala, hay algo que me gustaría también resaltar, el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, que es muy importante en un debate presidencial. Bueno, eso lo sabe más Fernando Tuesta que yo. Muchas veces los debates se ganan por una ironía, por una mirada de frente. En fin, son lenguajes que resumen un hecho. Yo quiero mencionar el lenguaje corporal en este debate. Miren, cada vez que Keiko interpelaba, miraba de frente y, digamos, clavaba la mirada a su rival. ¿No? Eso es una señal de más credibilidad, más transparencia. ¿No? En el caso de Oriente Humala, cada vez que Oriente Humala atacaba o confrontaba, no miraba de frente, ¿no? Incluso tenía ese parpadeo que en estas series de televisión denotan algo. Entonces, dejaba una sensación de que no había mucha transparencia, ¿no es cierto? Y finalmente, la articulación de los candidatos, ¿no? Keiko aparece más articulada, ¿no? Frente a un oyente Humala que es muy fuerte en el ataque, que expresa una rabia, que es la expresión de un lado del país, ¿ya? Pero, digamos, no había mucha articulación en el discurso. Entonces, yo creo que estos son temas que van a quedar ahí. Muchas veces, en las primeras 24 horas, estas cosas no viajan. Pero estas cosas tienen la particularidad, y así son los debates presidenciales en cualquier parte del mundo, de viajar en el micro, de viajar en el mercado, de viajar en la calle. Y depende cómo los candidatos, en estos tres o cuatro días, le saquen punta a las cosas que han concedido en este debate. Mira, yo realmente no creo, que por ejemplo, el tema de los varios programas de Humala le puede afectar. Si a determinados sectores... En realidad son dos grandes temas. Digamos. Dos grandes. Digamos. Dos grandes ideas. Dos grandes ideas. Sí, pero estoy de acuerdo con... Yo estoy de acuerdo con Andrés, Víctor Andrés, en relación a que Keiko Fujimori tenía mejores recursos y técnicas para enfrentar el debate. No es embargo que mucha gente pensaba que ella podía ganar este debate. Pero justamente los debates acortan las diferencias entre los candidatos en términos justamente de esos recursos. Como lo fue Alan García con Ollantumala en el año 2006. Incluso con Toledo. Y también el Vargas Llosa y Fujimori del 90. Justamente por eso es que los equipos de campaña negocian absolutamente todo. Por eso es que yo creo que más allá de lo que propiamente se señaló en el debate, lo que importa acá es qué impacto pueda tener. Víctor Andrés, ahora es cierto viaje para ir madurando en términos de opinión pública. Habría que ver. Es cierto de que llegamos a un final estrecho, pero que lamentablemente no podemos decir mucho más. Sí, pues. Estamos a seis días de las elecciones, pero las elecciones también se ganan efectivamente en campaña y también madurando algunas ideas que se han desarrollado a lo largo de esta, ¿no? Muy brevemente, 30 segundos, Víctor Andrés, sería algo más. Bueno, ya las cosas están sobre la mesa. Si Ollantumala, digamos, en estos días logra imponer los temas que le han permitido neutralizar, digamos, en algo la estrategia de Keiko, es decir, el tema de corrupción y democracia, va a imponer un escenario. Pero si Keiko logra, digamos, desmarcarse del gobierno de su padre, poner el eje del programa económico y el tema de la vinculación con Chávez... Que no lo mencionó. Que no lo mencionó. Que no lo mencionó. Sorprendente no lo mencionó. Logra poner la vinculación con Chávez. Yo creo que por todo lo acumulado en la segunda vuelta, Keiko tiene más margen de maniobra. Lo que pasa es que, digamos, no tienen las características de un García, de un Alejandro Toledo en campaña electoral, ¿no? Que eran fuerzas volitivas, ¿no? Capaces de atravesar plazas, mensajes, clases, en fin, ¿no? De acuerdo. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Keiko. A Fernando Tuviste, a Víctor Andrés Ponce. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el tema de Puno.